Porque ella entendió que yo estaba menopreciando su carro, pero yo le dije lo del carro porque yo entendía que el carro de ella es muy bajito para ir para Miches, donde yo me enteré que las calles estaban derrumbadas, abiertas, que no había ni paso y era un poco riesgoso. No lo hice con mala intención como ella lo malinterpretó porque hasta se lo dije así de una forma preocupada, pero ella entendió que yo estaba menopreciándola. Parece que Lourdes en ese momento no sé si era que tenía la mentuación o tenía algún problema personal y se agarró de mí para descargar todas sus iras que tenía. Bueno, el tema es que cuando nosotros arrancamos y nos fuimos para Miches, cuando íbamos por la autopista de las Américas, yo no veo a Lourdes ni al esposo, me dejaron botada. Llamo a Nancy y le digo Nancy, pero Lourdes me dejó botada, yo no sé cómo voy a, no sé qué voy a hacer porque qué hago.